Aquí tenemos el cinturón que no retorna, como podemos ver, se queda estirado. Vamos a solucionar esta falla de una manera muy sencilla y práctica. Aquí vamos a utilizar este destornillador muy pequeño. Lo que vamos a hacer es introducirlo en esta parte, de esta manera. Comenzamos a raspar aquí. Miren cómo salen estas costras. Esto es piel muerta. Se escucha un poco asqueroso, pero así es. Esta es piel muerta que al momento de pasar el cinturón por el cuerpo, el cuello, se va pegando de esta manera. Disculpen el enfoque, pero vamos jalando. Aquí vamos jalando y vamos haciendo esto. No sé si se alcanza a enfocar cómo van cayendo las partículas de mugre, de piel muerta. Es impresionante la cantidad de piel muerta que esto trae, mugre e impurezas. Y vamos dándole, miren, esta cantidad de pesas, cómo salen. De esta manera vamos jalando el cinturón. Yo estoy jalando y voy limpiando para que al momento de accionarlo hacia atrás, el mugre vaya saliendo. Miren, esto es tan impresionante que voy a sacar acá. Miren ese mugre, cómo cae. Miren, miren, miren. Ese mugre, como les he venido mencionando, se va acumulando aquí en esta partecita. Al momento de ponernos el cinturón asudado, la ropa sucia, etcétera. Muchas cosas que incluyen para este factor. Bueno, y aquí hemos sacado esa cantidad de piel muerta, impureza. Y miren, señores. Allá nuestro cinturón retorna. Vamos a darle otro poquito más para que quede efectivo. En este caso también podemos aplicar limpiador de partes. O algún lubricante muy suavecito. Puede ser un poquito de vaselina. Luego podemos hacer así. Alamos y retrocedemos. Alamos y retrocedemos. De esta manera. Hemos limpiado el cinturón de seguridad. Listo, y aquí hemos terminado. Vamos a soltar. Vemos cómo retorna solito. Y listo, amigos. Espero que este video haya sido de ayuda para ti.